Yo soy Renzo Creo que se han hablado de los parásitos tanto intestinales creo o no sean los hermitos, los profesorios mas que nada ya no vamos a ver como decía Juan tanto los del fatalismo como se llega a meter a ciertos tejidos estos parásitos que vamos a ver como los hermitos no se si han escuchado sobre la fisiola sobre el cicero sobre la fisiola sobre el cicero de la diatidosis por ejemplo la platenia del perro de eso vamos a ver como les explicarlo alguien que sabe que son hermitos hermitos pero hay dos formas hay platenmitos y nematelmitos los platenmitos creo que en la ley los usamos planos también nematelmitos de nematelmitos viene de la palabra Y son como cortitos en los planos en este caso los platenmitos vamos a encontrar A2 ¿saben que eso es Isiscerco? ¿haben entendido bien la expresión de Isiscerco? viene de quien? de la platenia vamos a empezar por ahí Isiscerco es una forma de la platenia pero como es que dijimos que lleva una persona en este caso en este caso vamos a tener por ejemplo un chanchito ¿me imaginamos un chanchito? normalmente para que uno tenga la siniasis ¿que consume? consume el músculo ¿no? el chanchito consume la larga sin embargo acaba de haber otra forma ¿como es que el chanchito llega a tener chinticervo en el músculo? ¿se acuerdan? ¿como era? ¿que era lo que comia ese chanchito? los huevinos ahora imaginemos lo contrario imaginemos que estos chanchitos somos los otros el hombre se come los huevos ¿de que forma? por ejemplo en ciertos alimentos por ejemplo niños que obsoran cuarles pueden llegar a manipular esos humanos y pueden llegar a consumirlo ahora de esta forma es que esos huevos ¿de que? de la teña llegan a incluirlo con el humano y el humano hace lo mismo que el chanchito ¿que sigue el chanchito? generado el cerco acá igual estos huevos van a llegar a formarse con esos cercos entonces ¿que es lo que pasa? en el humano este los huevos los huevos lo que hacen es pasar la luz intestinal ¿saben que es la luz intestinal? ¿saben que es la luz intestinal? ¿saben que al pasar los intestinos hay estos papilares? sanguíneos ¿si? todos sanguíneos pasan los huevos sanguíneos y estos huevos sanguíneos van hacia todas las partes del cuerpo pueden ir al cerebro pueden ir a lo que sería músculos pueden ir a cualquier artista de órgano ¿qué es lo que pasa? estos huevos van hacia distintas partes del cuerpo y ocasionan quistes por ejemplo si el chanchito ocasiona quistes en los músculos aquí puede ocasionar quistes en el cerebro por ejemplo todo ocasiona quistes en los músculos y ahí vamos a ver otras formas de diatiosis que tienen más predominio en el pulmón por ejemplo y ¿que es lo que causa? por ejemplo puedo ocasionar el fuente de masa ¿no? ¿saben que es el fuente de masa? ¿qué pasa? por ejemplo ya llaman los lados sanguíneos y llene el huevo ¿qué es lo que pasa con el huevo? empieza a formar de chiste ¿no? ya que como fue una masa, como fue una acumulación y esto puede ocasionar dependiendo en que parte del cerebro está ahora, ¿cuál es lo importante de esto? que este huevo de la pan no lo vamos a sacar tiene que operar el cerebro para sacarlo para no decirlo quistes que van a quedar acá van a ocasionar diversas enfermedades que pueden llevar a la muerte a la persona es por eso que es muy importante reconocer en este caso, como se ha ido al cerebro ¿como se llama esa manifestación? neuro y en otros lados, ¿como se va a llamar? o sea, músculo, en otros lados no, no es vacío ahora, ella es una de las… de los platelitos de adulto, ¿no? en este caso no es el platelito realmente no es así, no, no es la forma adulta, ¿no? es la forma sincera la cosa ahora, ¿sabemos a tenerlo como en otros... como de pobes decilitros de esta parte ahora, este, ¿Qué es lo que pasa en la hialbidosis? La hialbidosis la tiene el perro ¿Y sabés qué es lo que tiene? ¿Cuál es lo que tiene el perro? ¿Conquilococcus anuloso? ¿Conquilococcus anuloso? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa con el perro y con el humano? En este caso, el perro lo que va a tener va a ser algo parecido Por ejemplo, hay huevos, hay quistes Acá es lo que sería el adulto En la persona, en el humano lo que va a hacer es inscribir huevos Sin embargo, ¿los huevos de dónde salen? Del adulto, ¿sabés? ¿En quién debe estar el adulto? En el perro En el intestino del perro va a estar lo que es el adulto Él va a dejar heces Va a dejar heces Y él lo va a hacer consumidas Por la persona, ¿no? Algo muy parecido a lo que vimos Estos huevos ¿Cómo se llama? Van a ir al intestino Y van a pasar, lo que dijimos, al vaso Ahora, ¿cuál es la diferencia con la psipsicosis? Esta tiene una, ¿cómo decirlo? Una preferencia a un órgano Nos encontramos que está intestino Pasa lo que sería la sangre, ¿no? Hay dos hermanos, por así ser uno A los cuales prefiere ir Lo que sería el dios Uno es al hígado Y otro son a los pulmonos Ahora, ¿por qué no? Pasa la circulación Y esta circulación llega a lo que sería el hígado Si en este caso el móvil no se deposita en el hígado Creo que no se se deposita Si se deposita en el hígado Por un quiste, ¿no? En vez de formar un quiste Y puede ocasionarlo Como vivimos en el cerebro Lo que usaba en el dicicerco Lo que queda Lo vacío en la masa, ¿no? En una masa Sin embargo, si no se queda el huevo aquí Pasa la circulación Y al pasar la circulación Después de... ¿Se acuerdan en su clase de anatomía? Después del hígado ¿A dónde iba la sangre? A la sistema de cuerpo A la sistema de cuerpo A la sistema de cuerpo, ¿no? Y acá, está ahí Llega, están fuertes Las redes cipropáticas ¿Y hacia dónde llega? Después del hígado ¿Hacia dónde llega? Llega el corazón, ¿sí o no? Del hígado al corazón ¿En qué hace...? ¿A dónde llega? ¿A ti abrí que lo llega? ¿Derecho o izquierdo? ¿Te acuerdas? Derecho Derecho Claro, ¿no? Llega el hígado Y bueno, cuando llega A esa rígula Pasa el ventrículo Y de acá ¿Hacia dónde se va? No sé si te acuerdas Al... Pulmones, ¿no? Acá, allá va pulmones Entonces, si en el caso De que no se llega Al quiste Al hígado Pasa el corazón Y del corazón Lo vuelve a bampear Los pulmones O sea, en este caso Los pulmones Es mayormente Acá en Perú Donde se da La normalización, ¿no? Por ejemplo Estos quistes Que se dieron En el hígado Se dan en pulmones Y es muy común Encontrarse, por ejemplo En este En zonas andinas ¿Por qué? Por ejemplo No sé si han ido A una chácara, por ejemplo Y han visto La cantidad de perros que hay Ya Estos pueden consumir Lo que serían Deces infectadas Y Llegan a ser Lo que sería eso, ¿no? La dioses Entonces Encontramos Que puede haber Tanto en hígado Como en pulmones, ¿no? En lo que era Cisticeco ¿Dónde encontramos Que era más común? Deurcisticeco Así, ¿no? ¿Todo se puede hacer Lo que es algo Aparte De esto Este Mirad Hay otro tipo de De platelmintos Que no son Los cestos ¿Se acuerdan Comer los cestos, eh? ¿Qué venía? Venía tres porciones ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era La ¿Cómo implicaron que eras La teña? ¿Sí? Bien La diferencia con los termatos Es que estos acá No tienen La forma De La clase ¿No? De la teña Estas son como hojitas Son como hojitas Y tienen una de las dosas En estos dos Encontraba tres Más comunes Pero entre ellos Tres El más común Es la faseola ¿Habes escuchado A ver a la faseola? La faseola hepática La duela, ¿no? Esta fase faseola Para decirlo Tiene otro tipo De De mecanismo Ya No es el mecanismo Debo ver De los cestos ¿No? Salud Este ciclo evolutivo De la faseola O más bien Estos tres ciclos evolutivos Tienen algo Que no tenía Esos datos ¿Saben que es un intermediario? ¿Le explican algo Intermediario? Ya Por ejemplo Va a ser En este caso El de la faseola El intermediario Va a ser La de la 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 Lo que va a pasar Va a ser Que en este caso La persona Va a tener La faseola En el hígado Va a tener La fase adulta Esta de aquí Va a estar huevos Que van a salir ¿Se acuerdan En el hígado Todavía Lo que es La producción De bilis En el hígado Ya Esta producción De bilis Va a ir a la La prestería El estómago Intestinos Y va a terminar En dos menas Estas veces Van a traer A los huevos A los huevos ¿No? La faseola Porque la última La faseola Está en el hígado Ahora Estos huevos Van a necesitar Agua Un medio A pozo En este caso Puede ser Columbrada No más fue Y empiezan A la Que sería Y todo así Ahí estos huevos Van a evolucionar A otra forma Que no hemos visto Antes Acá hablamos De huevo De quistes Y por ejemplo Del aro Sin embargo Vamos a hablar De otra forma Esta se llama El miracilio Este miracilio Va a ser La que va a entrar Dentro de Este caracol Va a infectar Este caracol Y aquí Dentro del caracol Va a ser Un ciclo También Va a generar Un esporoquiste Va a generar Una arredia De otra forma También Y Va a terminar En cercaria Cuando ahí Termina en cercaria Que es la forma Ya Final Dentro Del intermediario Que es el caracol Va a salir ¿Va a cercar Este caracol? Es móvil Ahora Esta cercaria Lo que va a hacer es Aherirse a ciertas plantas Más que nada A plantas acuáticas La más común En estos pasos Es el verro ¿Y qué es lo que va a pasar Con el verro? El verro Se lo va a comer Puede ser Una ovejita Puede ser Una barquita Puede ser Una cabra Si hay algunos animales Que podemos encontrar Por ejemplo En los ángeles Y Este Va a afectarse Con lo que sería El Este La fasciola Por ejemplo Tenemos Novena Y Se infecta Con la fasciola Come lo que sería En este caso Cuando ya llega el verro Se forman En la mitad cercaria ¿Qué es lo que pasa? En este caso Por ejemplo Lo que sería El Ovejita Come la mitad cercaria Este Lo ingiere Y Este En lo que sería El intestino Sale a la fasciola De la sangre Y llega a la fasciola El hígado Y en el hígado Te va a formar La fasciola En el paso de agua ¿Hagan entendido Este ciclo Vamos o menos? Si ¿Ya? Reposamos un poquito Lo que sería Los huevos Botados por el hombre Que salen del hígado Que se transforman En mirasidio ¿Por qué? Por lo real ¿No? Por lo real Este mirasidio Infecta Lo que sería El caracol Y en el caracol Se produce Un ciclo También aparte Que termina En cercaria Esta cercaria Ya como Escolita Va a llegar A movilizarse Y va a llegar A ciertas plantas Acuantidas Como sería El verro Si no me equivoco Se puede Manjear por lechuga Ciertas lechugas También pueden Llegar Y entrar En la cercaria Y esta se va a transformar En la cercaria La cual va a ser insulina Por ejemplo Por una lejita Y esta lejita En su hígado ¿Qué es lo que se va a producir? La fasciola En el paso de agua Ahora ¿Cómo es que llega El hombre Todo esto El hombre es un Este Es un huésped Accidental En este caso En vez de De comerse Lo que sería El verro Se va a comer La orejita Y cuando se come La orejita Cuando se come La orejita La orejita Claro Pero cuando se come La orejita Gracias.